¿Cómo se ven el día con 33 minutos? Bueno, nos dicen, sí, a ver, dice, para que investiguen el nuevo cuerpo de operaciones especiales, nos escribe un policía municipal, dice, nos dice, a ver, 40 elementos, 20 por turno, 24, otros 20 de 24, únicamente le dan informes al alcalde y, digo, al señor Nales y al alcalde David Medina. Estas unidades fueron las que traían los talibanes en el Tireno de Jorge Terán y ahora se llaman Grupo de Operaciones Especiales, son la patrulla 2053-2054, que nada más le rinden informes al señor Alejandro Nales Medina. Órale, al tal ingeniero Nales. Al tal ingeniero Nales. Que no es ingeniero, ya lo buscamos en la base de datos de la CEP y no tiene ninguna profesión. Ese es el grupo de operaciones especiales con el que está trabajando. Precisamente ayer, pues, el gobernador habló del tema de la seguridad, pues, lanzó una queja muy interesante que luego vamos a platicar. Con los Valde Ríos vamos a platicar eso. Sobre, exacto, sobre, pues, el Poder Judicial, que cómo, pues, ellos los detienen y ellos los sueltan y, bueno, va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces, es interesante lo que está sucediendo en ese momento. Imagínate, y la queja de los policías municipales, porque... Oye, lo que sí es cierto es que el gobernador no se las perdona, ¿eh? Ya falló, cometió un error ahí el de los... ¿Penales? Penales y va para afuera. Aquí, a las cuantas, ¿cuántas lleva? No, pues, tres o cuatro, ¿no? Pero bueno, deja, vamos a pasar a un tema más, este, de más agenda. Que, bueno, al rato platicamos todos los puntos de la Alcaldía de Ciudad Valles. Saludamos con mucho gusto al Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Mi querido Néstor Garza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Samuel? Buenas tardes a ti. Escuché que estabas platicando con Osvaldo, a todo tu auditorio. Al rato entra Osvaldo Ríos, nos va a estar acompañando con el tema del desglose de la agenda. Mi querido Néstor, bueno, a ver, San Luis Potosí se está colocando en la... en los primeros lugares de reconocimiento por parte de los órganos encargados del monitoreo del T-MEC en el tema de la reforma laboral. ¿Cómo se está implementando? ¿Qué avance se lleva? Te vimos en un trabajo coordinado con el gobierno de Estados Unidos que están monitoreando el tema del marco laboral en San Luis Potosí. ¿Por qué? ¿Por qué esto, Néstor? Porque San Luis Potosí es el foco de inversión de muchas de las empresas que están de capital estadounidense, Néstor. Es correcto, Samuel. Sí, mira, fíjate que tenemos un trabajo extremamente, y me permito recalcártelo, extremamente coordinado, los tres niveles de gobierno y supragobierno, por así decirlo, que es con los gobiernos extranjeros. Es importantísima la certeza jurídica en materia laboral para las inversiones extranjeras hoy en México, y San Luis Potosí, afortunadamente, el gobernador que tenemos está abordando el tema, dándonos indicaciones y marcándonos una directriz en el sentido de que tenemos que generar esa certeza jurídica. Hoy San Luis Potosí, como bien lo decías, y te agradezco que lo hayas mencionado, San Luis Potosí está reconocido como el mejor, el mejor de todo el país en la implementación de la reforma laboral, en las consideraciones del capítulo 23 del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y, por supuesto, estamos siendo punta de lanza de muchos, muchos proyectos de avanzada para cumplir también con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Entonces, te digo, estamos trabajando mucho, traemos un nivel de conciliación que es lo más importante, que es justicia inmediata y expedita, un nivel de conciliación del 89%, para que te des más o menos una idea en comparativa, Guanajuato está bajo del 80%, el Estado de México está bajo del 80%, ¿sí? Entonces, San Luis Potosí, dando señales de aquí hay certeza legal. ¿Cómo ves, Samuel? A ver, Jesús Sierra también te quiere saludar y te quiere preguntar algo, Néstor. Saludos, Néstor. Te habla Jesús Sierra. Hay una inquietud aquí en la zona huasteca respecto del sistema que seguirán ahora, pues, este asunto de las denuncias o de las demandas, perdón, laborales, cuando, pues, un trabajador se ve despedido injustamente por su patrón. Ya hay un centro de mediación laboral que, bueno, cuando no se ponen de acuerdo, pues, tienen que acudir. Y la inquietud en ese sentido es que, pues, en este momento tienen que presentar la demanda laboral en San Luis Potosí. ¿Cómo va a funcionar esto? Entendemos que es reciente, pero ¿cuál va a ser la mecánica a seguir por las inquietudes que hemos recibido hasta ahora con ello, Néstor? Claro, te agradezco la pregunta y buenas tardes también para ti. Mira, efectivamente, como tú lo dices, cuando no hay una solución entre las partes en el centro de conciliación laboral, pues, expide esta constancia de no conciliación, que es una condicionante para promover tu demanda ante el tribunal. Bueno, hemos estado en pláticas con el Poder Judicial y el Poder Judicial ya, en este momento, habilitó un buzón mixto en la sala que tiene en Ciudad Valles para que ahí se puedan presentar las demandas laborales. Entonces, de entrada, para presentarlas, promoverlas, aparte de los medios electrónicos, tienen esta otra opción, ¿no? Entonces, obviamente, como lo estás platicando, pues, bueno, en estas implementaciones de tecnología, en estas nuevas formas de eficientizar que tienen algunas instituciones de gobierno, la gente, las personas, los usuarios, pues, tardan un poco en agarrarles confianza. Estamos acostumbrados, mira, yo te lo platico, cuando yo quiero hacer un trámite con el banco, no me siento cómodo haciéndolo por teléfono, voy acostumbrado a ver al Ejecutivo, ¿no? Entonces, es la misma situación, pero poco a poco tenemos que ir adoptando el tema y tenemos que ser muy sensibles. Yo creo que el Poder Judicial está siendo sensible a este tema y por eso los diálogos que hemos tenido de implementación, de crecimiento y demás, de búsqueda, porque es lo que nosotros, desde el Poder Ejecutivo, la búsqueda del acceso a la justicia de todos los ciudadanos y de la clase trabajadora, en ese ánimo es cuando invitamos, pedimos y hacemos gestiones para que el Poder Judicial, en todas estas tareas, que son muchas las que tiene, pues, bueno, tome en cuenta la materia laboral, que es algo nuevo para ellos y, por supuesto, representa, como muchas otras áreas, todo un reto para ellos. En este renglón, ¿cómo se ha ido avanzando y cómo se está cumpliendo con los estándares que está solicitando la reforma laboral, la evaluación que se ha hecho con Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo Federal? ¿Cómo ha sido esta evaluación, mi querido Néstor? Fíjate que, precisamente, esperamos en próximos días una visita de seguimiento por parte del gobierno federal, de la Secretaria Alcalde de San Luis Potosí, para analizar, revisar, pero sí, creamos, fíjate que se cree, con la integración de San Luis Potosí, una comisión, por así decirlo, donde se va dando seguimiento a la implementación en todo el país. Y mes tras mes, no solamente informamos cómo va el centro de conciliación, que, por ejemplo, ahorita te decía, con números precisos, que hemos atendido más de 25 mil asuntos, que tenemos un porcentaje total en todo el estado de arriba del 89%, sino también se va analizando cómo está desempeñándose el desfogue de los rezagos de las juntas locales y especiales, como es el caso de Valles, y también se va analizando cómo avanzan los procedimientos en el tribunal. El tribunal trae una carga bien importante, y te lo quiero platicar, bien importante en el tema de las declaraciones de beneficiarios, cuando se trata del fallecimiento de un trabajador, de las pensiones, etc. Una carga importante en la materia del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Me explico? Entonces, ese análisis lo hacen ya las ciudades que tienen o que son concurrentes a la instancia, ¿me explico? Nosotros la única concurrencia que tenemos es cuando tomamos la defensa del trabajador, desde la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Pero sobre el ejercicio, la justicia, los tiempos, plazos, etc., y forma de trabajar, hemos sido partícipes de ayudar, de abonar al Poder Judicial, al tribunal, para que vaya mejorando sus condiciones. Hace apenas, no me quiero equivocar, pero uno o dos meses, entre uno y dos meses, le facilitamos personal de la Secretaría del Trabajo al Poder Judicial, al tribunal laboral, para que se fuera comisionado y les ayude con las tareas. Y esto es parte de la estrategia que se tiene desde arriba, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, así como del Poder Ejecutivo, en las tareas y lo que está plasmado en los mismos transitorios de la creación o de la implementación de la reforma laboral, que es que vayamos apoyando la mudancia, por así decirlo, a este nuevo sistema. La evaluación de los plazos y demás, pues bueno, mira, pecaría yo diciéndote si es bueno o es malo, pero sin lugar a dudas, cuando yo te platico de 25 mil asuntos, imagínate, 25 mil asuntos en un año y medio de que se implementó la reforma laboral, te estoy hablando de que el acceso a la justicia no se duplicó ni se triplicó, se cuatruplicó en San Luis Potosí. En ese sentido... Con eso te digo todo. O sea, las cifras que nos da el nuevo sistema de justicia penal en materia laboral, pues Néstor, quiere decir que se han logrado los principios de eficacia y eficiencia. Así es, el acceso, es que mira, es clave. Cuando el ciudadano, el trabajador ve una institución que está fortaleciéndose, que genera condiciones, que se les atiende bien, pues confíeme ya. ¿Se lo explicó? Sí, claro. Entonces, antes accedían a las demandas en las juntas y demás, promedio al año, 5 mil, 5 mil personas. Imagínate, 5 mil. Hoy, se puede decir que el primer año cerró con 19 mil asuntos. Imagínate eso, ¿eh? Fíjate cuánta gente accedió. ¿Por qué? Porque generamos las condiciones para que el sistema sea confiable para los trabajadores, que el empresario confíe en entrar al sistema. Entonces, cuando nosotros, te digo, tenemos 25 mil asuntos y el 89% lo resolvemos nosotros en la etapa previa a juicio, pues el Poder Judicial, con todo respeto, pues está en juego, ¿no? ¿Se lo explicó? Si no, imagínate, si yo tengo una conciliación del 50%, como hay algunos estados, como Tlaxcala, por ejemplo, que anda por ahí del 56%, imagínate que ahorita el Poder Judicial tuviera más de 10 mil asuntos. Si la Junta estaba colapsada con 5 mil al año, imagínate el Poder Judicial de la noche a la mañana, con 10 mil, ¿cómo le iría? ¿No? Entonces, pues bueno, eso es lo que genera eficacia, rapidez, justicia, negociación, diálogo. El que lo hagamos práctico, el acceso a la justicia, es de mucho beneficio para todos. Para el sector productivo en general, patrones y trabajadores, para el Poder Judicial, para el Poder Ejecutivo, y por supuesto, es un impacto social importantísimo. No hay ninguna dependencia de gobierno que atienda tan rápido y resuelva tan rápido, porque en menos de 5 días resolvemos las necesidades de la gente, como lo hace la Secretaría de Trabajo por medio del Centro de Conciliación Laboral. Néstor, te vamos a pedir que nos aguantes en la línea, vamos a tener que ir a una pausa comercial, porque está muy interesante esta charla, sobre todo para que la gente entienda cómo está operando el nuevo sistema de justicia, la reforma laboral, y cómo estos centros se están realizando y teniendo esa cercanía con la gente. ¿Nos aguantes en la línea? Claro que sí. Regresamos. Por supuesto. Estamos platicando con el Secretario del Trabajo, Néstor Garza, del Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Regresamos. No te vayas. Tras la pausa, continuamos en EmsaValles.com Radio. Periodismo diferente.